Capítulo 44, mi maldita suerte. Muy bien, entonces aprendí la lección. No te operes a ti mismo a menos que quieras que una mamá vagabunda y helicóptero siempre te aceche. No me pregunten por qué es malo porque no sé por qué. Solo sé que es malo. Además de ese jazz, Shouta y mamá acordaron intentar recetarme medicamentos en un intento de calmarme. Cuando era más joven, mamá intentó darme medicamentos para hacerme dormir, pero no funcionó. Ahora todavía no funciona ni siquiera en la dosis más alta. Soy un drogadicto. Pero en serio, no funcionó. Lo único que hizo en la dosis más alta fue que me hizo actuar. Vamos a ver al mago. El maravilloso mago de Oz. Creo que el mago es una rata, pero oh qué mierda. Vale, me hizo actuar drogado, así que estoy libre de drogas otra vez. Shouta mejoró más la rutina de ejercicios para deshacerse de la mayor cantidad de energía posible. Todavía estoy hiperactivo. Finalmente, Shouta y mamá acordaron cambiar los días que pasó con ellos. Inicialmente, pasaba de lunes a miércoles con Shouta y el resto de la semana con mamá. Bueno, después del incidente de aparentemente necesito dormir más con Recovery Girl, cambiaron a lunes, miércoles y viernes para Shouta. Con toda esa información fuera del camino, es hora de pasar al presente. Muy bien, entonces estamos en la segunda semana de vacaciones. La primera semana la pasé con dos días en Islando y el resto lidiando con padres sobreprotectores. La semana que viene, tendremos esa mierda del campamento de verano. Esta semana finalmente estoy libre de los ojos que me acechan. Sin embargo, el primer día, Shouta me envió a ir de compras con la clase 1, a para verlos. ¿Por qué yo? Es un intento de enseñarte responsabilidad. Cito de él. Esa tiene que ser la idea más estúpida que he escuchado desde que Dios me dio una peculiaridad. Hay una razón por la que no lo hizo. Pero no voy a dejar pasar la oportunidad de pasar el rato con mis compañeros de clase, así que aquí estamos en el centro comercial. Rápidamente reúno a todos. Muy bien. Sé que nuestra suerte es una mierda, y algo sucederá, pero les recomiendo que intenten evitarlo. Puede que sean estudiantes héroes, pero todos ustedes también son niños. Si sospechan algo sospechoso, váyanse a la mierda y envía mensajes de texto a todos en ese estúpido chat grupal que no hemos usado desde hace mucho tiempo. De cualquier manera, cuídate. Ahora, únete o algo así. Murmuro la última parte. Rápidamente, cada uno empieza a separar lo que necesita. Con suerte conseguiré a mi chica Uraraka. Graznido, graznido. Ah, y parcheado. Como Kat está, bueno, muerto, Pachi tiene que actuar como animal de apoyo. Puede hacer principalmente lo mismo que Kat, excepto por el hecho de que no puede hacer la armadura ni nada relacionado con ella. En su lugar, solo tiene alas. Oye, Izuku. ¿Sabes dónde encontrar zapatos baratos pero bonitos? Ella pregunta mientras se acerca. Por alguna razón, ella está sola. Buenas noticias chica, te cubro la espalda. Voy a comprar demasiado pantalones cortos y tacones. Por supuesto. Sigue mi ejemplo. La llevo al lugar al que voy cuando necesito tacones y le informo de la gran cantidad de zapatos. Cállate, me estás estresando con todas estas opciones. Uraraka me interrumpe. Entiendo que puede ser abrumador, pero maldita sea. Está bien. Está bien. Relájate, niña. Sí, estoy demasiado entusiasmado con los zapatos. Solo nos llevará unos minutos encontrar los zapatos que necesitamos y salir. Uraraka me muestra la lista y la llevo a la siguiente tienda solo para ser interrumpida por una sensación extraña. Si hay algo que puedo enseñarte es a seguir tu instinto. Tengo experiencia con matones. Sé cuando confiar en la perra. Rápidamente la acerco, algo que normalmente no haría, y susurro. Uraraka, ve a la tienda y envía un mensaje de texto al grupo para que no se separe. La suelto mientras ella me mira con preocupación. Le hago un gesto con la cabeza y ella se marcha. Al menos ella está fuera de la zona de peligro. En voz baja le pido a Pachi que comience a grabar. Sin una presentación formal, un brazo rodea mi hombro y una mano toca la parte delantera de mi cuello con todos los dedos menos uno tocándose. He investigado, pirateado, suficiente para saber quién es. Coincidencia, él está aquí de todos los lugares. Pervertido. ¿Crees que ya estás en mi nivel, Shigaraki? Gruñí con una sonrisa. No te preocupes. Soy consciente de que soy un psicópata. El agarre se aprieta alrededor de mi cuello. Cállate, mocoso. ¿Sabes con qué facilidad podría matarte ahora mismo? Shigaraki me gruñe. Probablemente con bastante facilidad. Realmente no estoy preocupado por mi vida. Tengo que preocuparme por los demás que me rodean, ¿eh? No hagas todo este shibang otra vez. Terminemos con tu maldita charla. Sin respuesta, me arrastra hacia una silla y me obliga a sentarme. La mano permanece alrededor de mi cuello y el brazo sobre mi hombro. ¿No crees que es interesante que todos puedan caminar sin pensar y con una sonrisa en la cara? Esperado. Pensé que tenías algo de qué hablar. Sigue adelante. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme que un hombre que intenta matarme. Esto hace que me estrangule por un momento. Se suelta por un momento, se queda en silencio antes de hablar. Odio todo. Comienza Shigaraki. Relacionable. Cállate, o pierdo la paciencia y convertiré a todos aquí en polvo. Muy bien, ahora necesito estar en silencio por ahora. No ayuda que ya esté temblando. Antes de que un NPC me interrumpiera bruscamente, lo odio todo. Sin embargo, ahora mismo odio más a Stein. Debería recibir el reconocimiento, pero Stein está recibiendo atención por haber sido arrestado por un mocoso sin peculiaridades. Causamos más daño, pero Stein lo pasa por alto. No lo entiendo. Dime, Midoriya Izuku, ¿por qué Stein recibe toda la atención y no yo? Pensé que era dolorosamente obvio. Además, ¿por qué me veo arrastrado a esto? Bueno, estoy teniendo una excusa para insultarlo, así que la voy a aprovechar. En primer lugar, estás hablando con el mocoso peculiar que clavó a tu Nomu en la USG, así que vete a la mierda. En segundo lugar, la razón por la que él está recibiendo atención, y no tú, es que tiene un conteo de muertes real. El Nomu solo hizo del lugar se ve feo. Stein mató a algunas perras con éxito en comparación con usted. Además, tenemos los ideales que estaba tratando de difundir. En todo caso, la gente quiere razones. Por cierto, la gente vinculó lo que hiciste con un negocio de mierda. De repente, la mano alrededor de mi cuello comienza a apretarse, comenzando a asfixiarme nuevamente. Ahora lo entiendo. Lo odio porque odio a Allmigth. Estas personas pueden sonreír sin pensarlo gracias a Allmigth. Allmigth es el hombre que creó estos ideales. Sostenga el teléfono. ¿Cuándo salió de mi boca el nombre de Allmigth? Además, ¿te gustaría aflojarte? No. Bien entonces. Me cuesta respirar. Shigaraki aprieta su agarre. Mantén la calma, Izuku. Gracias, Midorilla, por esta evaluación. Allmigth son todos mis problemas. Tú y Allmigth son todos mis problemas. En este punto, apenas puedo oírlo. Mi visión comienza a oscurecerse cuando él tiene un agarre mortal alrededor de mi cuello, pero no lo muevo. Todavía puede convertirme en polvo. Antes de desmayarme, finalmente miro su cara por primera vez. Piel agrietada. Ojos rojos. La forma de la cara. Cualquier cosa que pueda captar y almacenar en mi cerebro en este momento. No me defiendo. Todo está amortiguado y manchas negras decoran mi visión. Me obligo a mantenerme erguido. De repente, se retira la mano. Con avidez, trago aire mientras miro hacia arriba y veo a Shigaraki hablando con Uraraka. Se supone que no debes estar aquí, Uraraka. Me preocuparé por eso más tarde. Ahora mismo necesito descubrir a este hombre. Me toma un momento escuchar de nuevo. No sé qué pasó, pero empieza a levantarse y marcharse. Sí, no, quiero más información. Me obligo a hablar, tosiendo. ¿Qué está haciendo All4One? Explicaré quién es este hombre más adelante. Ahora mismo, debes saber que él es el verdadero líder de la liga de villanos y es el rival de AllMigth. No lo sé. Hacemos lo que él quiere y lo seguimos. Será mejor que tengas cuidado, Midoriya. Estás en su lista de buscados. Por alguna razón, eres considerado la mayor amenaza bajo AllMigth. La próxima vez que nos encontremos, estarás muerto. Shigaraki amablemente me informa. Excelente. Ya me buscan muerto. Miro hacia arriba con una sonrisa y digo, lo espero con ansias. Shigaraki se burla. No me sigas o me enojaré. Y se va. Izuku, ¿estás bien? Ya te duele el cuello. Uraraka gime de miedo mientras se sienta a mi lado. Me toco el cuello y hay. Sí, eso es una perra. Estoy bien. Diles a todos que tan pronto como tengan todos se vayan a casa. Esto es demasiado peligroso en este momento. Declaro mientras me levanto. ¿Qué hay de ti? Deberías hacerte revisar eso por si acaso. Voy a ir a la estación de policía. Necesito pasar y obtener algo de información. Vete a casa lo más rápido posible, ¿entiendes? Ah, y diles a todos que me envíen un mensaje de texto cuando lleguen a casa. Tan pronto como recibo un asentimiento de su parte, corro a una estación de policía específica. Después de todo, allí solo confío en el detective. Aprecio toda la información que nos has dado, Midoriya, pero no puedo ponerte en este caso. Es altamente confidencial. De hecho, debería arrestarte ahora mismo por saber el nombre All for One. No estoy porque dijiste que tienes conexiones con All Migat. Me dice el detective Tsukakui, haciéndome querer golpear mi cabeza contra la mesa. La única razón por la que no lo soy es porque tengo una bolsa de hielo alrededor del cuello. Vamos. He trabajado contigo varias veces. Puedo resolver esta mierda si me dejas ver lo que tienes. Debería involucrarme si ellos también me persiguen. Lo conozco lo suficiente como para hablar así. Tienes razón. Sin embargo, conoces las leyes involucradas para permitirte entrar. Si se vuelve más intenso, te dejaré entrar. Tampoco le pidas a Nezu que te deje entrar porque ni siquiera puede hacerlo. Me paso las manos por el pelo mientras me levanto. Bien. Está bien entonces. Está bien. Saldré de aquí haciendo hip hop. Ya sabes dónde encontrarme. Murmuro y salgo de la sala de interrogatorios. Honestamente, joden las leyes. Sabes que podemos resolver esta mierda mucho más rápido sin esas leyes específicas. Oh bien. Camino hacia el vestíbulo, esperando que mamá me esté esperando ya que es su día para lidiar con mis tonterías. Qué sorpresa ver a Shouta y Zasí esperándome vestidos de civil. En el momento en que salgo, Shouta rápidamente me mira antes de fijar sus ojos en la bolsa de hielo alrededor de mi cuello. Se levanta, se acerca a mí y me quita con cuidado la bolsa de hielo. Me estremezco porque esa perra duele como una perra. Realmente no me gustó la expresión de su rostro, así que es hora de arreglar eso. Creo que voy mucho más lejos en la categoría de BDSM que ustedes dos, sonrío. Eso no recibe respuesta de ninguno de los dos. Mi expresión cae. Maldita sea, debe ser malo, ¿qué tan malo es? Shouta se inclina ligeramente para mirarlo mientras y Zasí mira con miedo extendiéndose por su rostro. Y Zasí traga saliva, ¿no tienes idea? No. Me preocupaba que los estudiantes llegaran a casa y le llevarán la información a Tsukouchi. Los estudiantes están en casa antes de que me insistas al respecto, Shou. Juro que el ojo de Shouta tiembla. Antes de que tenga la oportunidad de golpearme en la cara, y Zasí saca su teléfono y activa la función de la cámara por mí. Cuando me lo entrega, puedo ver por qué estarían preocupados. Hay una mano oscura y magullada en mi cuello. Puedes ver claramente dónde me estaba estrangulando Shigaraki. En realidad, no debería sorprenderme demasiado. Miré el audio de Pachi y resulta que estaba tratando de estrangularme por cómo insulté a la liga. Buen trabajo, yo. Casi mueres ahogado. Te doy crédito por cuidar a los estudiantes y la información. Sin embargo, deberías haberte ocupado de ti mismo primero. ¿Qué pasa si él dañó más de lo que crees? Me dice Shouta mientras vuelve a ponerse el hielo. Me mordí la lengua para no silbar. Eso no pasó por mi cabeza. Pensé que mientras respirara, estaba bien. Fuera de mi tema, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Pensé que mamá iba a recogerme. Cambio de planes. Nezu quiere hablar con nosotros sobre lo que acaba de pasar. También me gustaría que Recoverigiel lo cure si puede. ¿Él tiene algo planeado, no? Probablemente. Pero no tengo idea de qué. Con suerte, no será tan malo. Shouta murmura mientras sale. Y Zassi me mira mientras lo seguimos. ¿Cómo diablos te pones en estas situaciones? ¿Conveniencia de la trama? No lo sé, y Zassi. Solo sabía que algo iba a pasar. Eso no es alentador. ¿Cuándo puedo animarte alguna vez? ¿Cuándo estamos causando problemas? Oh, qué cierto. Muévanse, bocazas. Shouta nos grita desde adelante. Maldita sea, estás al lado. ¿Interrumpí el sexo o algo así? Le pregunto a Zassi. Él se sonroja. Aún no hemos llegado a esa etapa. Solo preguntaba. Honestamente no quiero estar aquí porque se supone que no debo estar en la escuela. Siento que me están estafando aquí. Resulta que es una reunión para todo el personal y él quería que yo participara por alguna razón. Cuando llegamos a la sala de reuniones, y Zassi y yo lógicamente empujamos a Shouta primero y lo seguimos. Nos mira y luego va a su asiento con y Zassi, dejándome solo por un momento. No quiero ser, todo solo, ah, Izuku. Por favor, quédate a mi lado. Me dice Nezu. Ah, ok. Me acerco y me paro a su lado. Veo que algunos de los profesores me miran el cuello, incapaces de apartar la mirada de la bolsa de hielo. Después de aclararse la garganta, comienza su discurso. En los últimos meses, UA se ha convertido en un objetivo de la liga de villanos, más específicamente, All Might. Esto ha puesto a todos nuestros estudiantes actuales en peligro. Esta mañana, la clase 1A fue al centro comercial cercano y corrió hacia el supuesto líder Shigaraki. Hizo que todos se separaran en parejas, por lo que solo una pareja, Izuku y Uraraka, se topó con él. Hizo que Uraraka se fuera y se ocupó de Shigaraki. No entraré en detalles, pero supimos que Izuku está ahora. Considerado el próximo objetivo bajo All Might. Con todo lo que está sucediendo, necesitamos un nuevo plan. Si pudieran encontrar a nuestros estudiantes en un lugar casual, sea coincidencia o no, eso podría causar problemas. Izuku, ya no serás un estudiante para Aizawa ni para mí. Ya sabes todo lo que podríamos enseñarte, por lo que mantenerte en esas clases no te beneficia de ninguna manera. Durante estos momentos, lo asociaré con un maestro para realizar una tarea, ya sea un asistente de maestro, un compañero, ya que usted puede serlo legalmente sin ninguna peculiaridad, o para ayudar a los maestros en sus tareas. Esto le brindará más variedad de trabajo para ampliar sus habilidades. Los profesores pueden preguntar por usted si necesitan ayuda con algo. Comenzarás esto hoy. Sostén el teléfono. Lo interrumpí. Técnicamente ya no estoy en la escuela. ¿Y luego qué? Nezu tiene el descaro de sonreírme. El campamento de verano es para mejorar tus peculiaridades específicamente. No tienes ninguna peculiaridad, así que tenemos que idear algo para ti de todos modos. Esto reemplazará eso. Tenemos dos tareas principales planeadas para ti. Por el momento, lo harás. Se combinará con Power Loader para construir un sistema de seguridad portátil. Este sistema de seguridad se utilizará para vigilar el campamento. Ustedes dos pueden hacer esto como quieran. Durante el campamento, estarán asociados con Aizawa todo el tiempo para ayudar. Posiblemente proteger a los estudiantes. Sé que ustedes dos trabajan bien juntos, así que puedo confiar en ustedes. Eso es todo. Dicho esto, la pequeña rata se dispersa. Antes de que pueda moverme, escucho una voz clara desde la mesa. Me vuelvo hacia Recovery Girl, mirándome fijamente para decirme ven aquí y déjame curarte. Con un suspiro y la lengua mordida, me acerco a ella y le quito la bolsa de hielo, mientras los jadeos llenan la habitación. Bueno, excepto uno. Creo que llevaste lo del BDSM demasiado lejos, Izu. Comenta Nemuri. Ella conoce mi comedia. Claro, está sorprendida por el daño, pero sabe que esta es la broma que yo haría en este momento. Eso no la salva de que le arrojen un bastón a la cabeza. Ustedes dos son tan problemáticos juntos. Honestamente, necesitan estar separados el uno del otro. Recovery Girl regaña mientras estudia el hematoma. Shouta, por supuesto, sombrero para tirarme debajo del autobús. Izuku hizo una broma similar en la comisaría. Oh, vamos. Hago que Nemuri será golpeada porque no tiene la herida, pero al menos deberían permitirme hacer la broma. Grito. Podría aceptar tu sugerencia de separarlos, chica recuperación. Nemuri, ya no tienes permitido estar en mi casa. Maldita sea, eres extrasalada, Shouta. Vamos. Nemuri y yo gritamos. Después de otro golpe en la cabeza, Recovery Girl me besa la frente y el moletón desaparece. Afortunadamente, esta vez no me siento drogado. Parece que estás durmiendo mucho mejor, Midoriya. Recovery Girl me felicita. Qué pena, Shouta tiene que arruinarlo. Tengo que obligarlo. Su cuerpo no cree en el sueño. Suena exacto según el informe que recibí. ¿Qué informe? Ectoplasma dice, esta es una familia interesante. El resto de profesores asienten con la cabeza. Bueno, los profesores que no están acostumbrados a mi mierda. Obviamente, ahora tengo que sacarme algo del culo. ¿Estás muy celoso? De todos modos, vámonos, Maijima. Tenemos cosas que hacer. Puedo oír al hombre suspirar mientras se levanta. Salimos para ponernos manos a la obra.